ganan fortaleza spoilers comienzan a fallar rebeca no sale porque está lesionada tres rojos están cediendo muchos puntos y los seguidores mencionan ya que lo saquen rojos ya sabían que iban a perder y vemos como que su actitud no ayuda mucho sofía sale o no sale todo este más hola como estas yo soy roger bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos recuerda que aquí hablamos de exatlánicas hay los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor pero bueno el motivo de este vídeo es en primera mencionarte que ya ves fue juego por las estrellas el día de ayer roger si sabía y nadie lo felicito no que no no me felicite porque pues tampoco está confirmado pero vemos que la información se cumplió así fue juego por las estrellas pero el día de hoy amigos el día de hoy tendremos juego por fortaleza esto en el nuevo circuito del tobogán gigante donde al inicio frederick seguramente mencionará que osorio sigue con molestias en espalda baja que lo siguen revisando a mí se me hace algo raro porque la información mencionaba que iba a salir de forma inmediata pero vemos que no vemos que tal vez se lo llevan así hasta el domingo donde el domingo estarían diciendo pues que se tiene que salir porque no es compatible con el formato y de la mano estaría llegando su reemplazo beta mejía puede ser que entre viernes y domingo ya veamos eso porque de momento solamente lo están revisando además de que también hoy me imagino que además de osorio también estaría mencionando de rebeca porque la vemos con una rodillera y vemos que tenía molestias en el brazo entonces tiene problemas en el brazo y en la rodilla no sabemos si esto pueda provocar que evite o sea que no vaya el domingo a duelo de eliminación porque está lesionada recuerden que había una regla ahorita en esta temporada no la hemos visto pero hemos visto una regla que mencionaba que si estaban lesionados no están en peligro de eliminación y de esa forma susana tendré que ir pero ya veremos al domingo la información mencionaba que era rebeca contra lupita y salía rebeca pero obviamente no quiero fallarte esperemos a cómo transcurre en esta semana pero bueno teniendo duelo por fortaleza hoy con un beneficio adicional ya ves que dicen fortaleza más masajes fortaleza más no sé dinero o algo así no va a venir con un beneficio adicional donde azules están predominando esta semana vemos a unos azules sorprendentes que en esta semana no es de que han ganado siempre en esta semana han ganado todos los azules fortaleza tablero y estrellas y porque aclaró que sólo en esta semana porque cuando digo eso muchos seguidores a es que mis rojos también han ganado no mientas roger no estoy refiriéndome a esta semana lunes martes miércoles lo ganaron los azules y llegan con ventaja la verdad llegan poderosos al juego por fortaleza mientras que vemos a los rojos no sé cómo lo vieron ustedes al final ayer cuando perdieron pero yo los vi así como que está bien si perdimos un ok está bien no sé yo quiero ver garra yo quiero ver a unos rojos enojados yo por ejemplo siendo seguidor de rojo y de azules cuando pierdo un equipo a mí me gustaría ver la garra el coraje cuando pierden así como que te dolió perder porque vimos una actitud bastante tranquila así como cabizbajos como que ya sabían que iban a perder o algo así no sé muchos sospechan que incluso tenían la indicación que tenían que perder pero yo no creo que llegue a ese nivel simplemente le falta garra al equipo de famosos de verle esas derrotas como que están dando por hecho que van a perder cosa que a mí no me gustó ver mientras que los seguidores en redes sociales si me están mencione y mencione sobre tres participantes en específico tres participantes rojos que están cediendo bastantes puntos es sofía jaime y perfecto y mencionan tal cual esos son los tres que siempre retan y esos son los tres que siempre ceden puntos yo diría que no porque en esta ocasión ni los rojos poderosos han estado pudiendo aportar como que hay una simple racha negativa del ave famosos pero si ellos tres son los que están cediendo más puntos sofía jaime y perfecto eso sí lo he dicho en anteriores vídeos con tabla de rendimiento en mano no es de que lo estoy atinando no 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 con tabla de rendimiento en mano yo les digo esos son los tres que si están perdiendo puntos que en una semana llegan a accederle a los azules entre 15 y 20 puntos y no estoy bromeando o sea si agarran la tabla o sea de rendimiento y ven por ejemplo no sé de sofía ves que en una semana cede 12 puntos por ejemplo 11 12 puntos son muchos puntos para ser una participante y que obviamente los seguidores se dieron cuenta y mencionaron que ya urge la depuración pero bueno de la información ya te había mencionado miguel y jordan son los líderes de equipo en esta semana el viernes tenemos entendido que se jugaría por la ventaja dicha ventaja se lo llevan los rojos los azules sorprendentemente pierden el duelo de eliminación y de esta forma dos mujeres azules van a duelo de eliminación de estos dos a como estoy viendo la semana que va y los azules poderosos no sabemos si termine fallando esta información espero que no porque pues obviamente se me van a enojar y ya la próxima semana que te había mencionado estaríamos viendo que hombres rojos en peligro de eliminación y veríamos que también estaría en peligro de eliminación un hombre rojo además de que en tiempo real ya sabes ya se entregó otro segundo automóvil a un conteniente y ya hay un tercer tablero de dinero y ese otra vez fue azul o sea ya irían dos azules en tiempo real dos tableros azules y uno rojo pero bueno si no la información de este vídeo dímelo que opinas por favor y estaré leyendo tus opiniones me despido yo soy roger y hagamos la encuesta dale like si tú crees que ganan rojos la fortaleza y despiertan y dale comentarios si dices no obviamente no roger mis contenientes van a seguir ganando y siendo poderosos me despido yo soy roger y te mando un abrazo increíble y ya sabes es jueves y el cuerpo lo sabe a nueces de viernes pero bueno me despido muchas gracias por tu apoyo cuérdate mucho bye bye